Gracias a todos por estar aquí, en esta situación, que les... Bueno, estamos muy felices de que nos acompañen, obviamente. Quiero invitar a los papás de Lucero, a Manuel Mijares, a Lucero, para que nos acompañen. Y por supuesto a nuestra Lucero, que está acá, que estábamos esperando a que estuviera lista. Ven, Lucero. ¿Qué pasa, adorado? Gracias por apoyarla, gracias por venir. Y a nuestra Lucero Mijares. ¡Bravo! 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 ¡Eres una fe! ¡Eres una fe! ¡Eres una fe! ¡Bravo! ¡Gracias, gracias! Gracias por acá. Gracias por acá. ¿Y tú, ¿y tú? ¿Sí? Buenísimo, gracias. ¡Ay, hola! ¿Cómo te sientes? Aquí tenemos un micrófono. ¡Ay, carajo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La patita, la patita, la patita! ¡Ay, ay, ay! Gracias. ¿Quieres que te pongamos una colchoncito? ¿De verdad? No aguantar. No, no aguantaste, ¿verdad? No, no aguantaste. No, no aguantaste. No, no. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Te llamo la? ¿Quieres una colchoncito? O sube mi patita, sube tu patita aquí. ¿Tienes? No, no, no. La temporada, que todo esto ha sido posible porque el doctor lo ha permitido y porque la voluntad y la fuerza de nuestra Lucero Micares, como la vieron, es inquebrantable. Es algo, lo que vimos, es algo sorprendente y yo quiero decirle a Lucero que ella nos comparta, pues, y les comparta a ustedes unas palabras de por qué está aquí con nosotros. Pues, estoy muy emocionada, muy agradecida por toda su presencia, porque haya venido aquí a ver este gran estreno del lado y pues también quería agradecer a Juan y a todo el equipo de aquí atrás y a todo el equipo que me ha cuidado en este caso, pues, en ningún momento hubo, nunca fue una obligación para mí, esta decisión la tomé, pues, un poco yo, como todas, como todas, ella siempre manda. O sea, obviamente lo consulté con mis papás, pues, todos aceptamos esto, aunque creo que es muy difícil y puede ser que hoy me haya arrepentido un poquito, pero, pues, el show debe continuar y seguiremos así por varias semanas, pero, pues, estoy muy contenta y muy agradecido con todos por cuidarme fuera y dentro del escenario. Muchísimas felicidades por este tema de Jessy, te vas a aplaudir por el mismo tiempo de nuestro tema del día de hoy, pero si nos pudieras contar qué fue lo que pasó para que volvamos a vernos enterados, cómo fue este accidente. Bueno, pues, la verdad fue bastante bobo, creo que muchas roturas de alguna parte del cuerpo de algún hueso, pues, me he dado cuenta que es bastante bobo el tropiezo, en este caso fue un tropiezo, iba a las escaleras, aquí en el teatro la función empezaba a las cinco y a las cuatro cincuenta me caí, se me resbaló el pie, se me fue de lado, escuché un crack y dije, ya vale. No lo podía apoyar muy bien, me dolía mucho, pero, pues, se tuvo que dar la función. Y, pues, obviamente con la adrenalina, digo, obviamente me dolía mucho, pero, pues, tenía que intentarle fingir que todo estaba bien, ¿no? Y pensamos que era una esguince o una torcedura, pues, porque creo que con una fractura, pues, poca gente aguanta, y sobre todo una función de dos horas, ¿no? Y que toda la obra es correr, 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 como ya se dieron cuenta, que hoy, pues, no lo hice, pues, porque no se pudo, pero, pues, se hizo lo que se pudo. Y, pues, ya acabó la función, me fui al hospital, me checaron, la radiografía no salió nada, y ya la tomografía, pues, ya salió que estaba una parte de la tibia rota, pero muy rara, porque como que fue como una, como una rebanadita, como de jamoncito serrano, eh, sí, fue como, sí, muy raro, eh, pues, obviamente el doctor que me atendió, eh, pues, como que no, no se lo podía explicar, eh, y, pues, pocos doctores ahí se lo podían explicar, pero, pues, sí, estaba roto, eh, y voy a estar por lo menos seis semanas así, así que, si vienen por acá, me seguirán viendo igual. ¿Pues, eh, yo creo que, yo creo que ella lo ha visto desde chica, igual que José? Sí, o sea, es algo que tenemos que hacer y lo, lo ven a, en su propia madre, en Lucero, que cuando, cuando nace José, por ejemplo, pues, ella tenía que estar en el teletón, me acuerdo, creo que fue a los quince días de que naciera José, ¿no? Y ella tenía que estar ahí y llevar al niño para, para comandar ahí en el camerino y de ahí a la ciudad de Azteca, que es en un frío. Este, yo creo que toda la gente que nos, eh, dedicamos a, a estar al frente de un escenario, eh, siempre tienes, eh, como una balanza para medir, ¿no? No, sabes que sí, me duele mucho, si no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, pero, pero como dijo, como dijo la beba, perdón, un serito. Sí, ya no la beba. Sí, ya no la beba. Ya no la beba. Sí, pues, eh, pues el público que te va a ver no, no, no sabe qué pasa, es decir, si estás triste, si estás, si te accidentaste, si te, si estás pensando en otra cosa, si estás... En este caso, sí. En este caso, sí. Porque se veía. Sí, sí, pero, pero, pues, uno tiene que salir y ella solo lo decidió. O sea, cuando pasó eso, que quizá hoy, en la función de hoy, pues ya, ya, ya se sabía el diagnóstico, ya se, bueno, ya se había puesto en lo que es la pérdula y eso, fue al hospital, porque cuando pasó el domingo, antes de arrancar la función, pues nadie sabía, ¿no? Ni Juan, ni Oscar, ni nadie, ni nosotros pensaban que era una, un ligamento o alguna, este... Esguince. Un esguince o algo, y fue hasta que acabando, agradeciéndole a Juan y a Oscar, que se la llevaron de volada aquí en Español, que está cerquita, y este... hicieron una radiografía primero, y vieron algo del doctor, porque hablamos con él, y el doctor vio algo que veía raro en la radiografía, por eso se hizo una tomografía en un privil, y eso, que se tomó en la hora, y ahí aparecía, cuando da vuelta, una rajada así en la cabeza de la tibia, pero sí, el doctor dijo que era una fractura muy rara, que nunca la había visto, o sea, en la parte de la cabeza inferior de la tibia, donde es muy fuerte el hueso, ahí hay una, como una rajada, y lo que yo y Rosalito decíamos, cómo pudo hacer la obra del domingo con la fractura, ¿me entiendes? Ahora, bueno, se buscaron la forma, el garrito del otro, la muleta, ya, 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 pero el domingo, que ella tuvo que hacer la función, al haberse fracturado diez minutos antes de que empezara, eso de verdad, sí, sí está cañón, y es de admirarse, ¿no? Uno a veces, de repente, pasa a hacer un show, y no, es que tengo grima, no, no es que fíjate que me duele la muñeca, o sea, el público no tiene la culpa, o sea, nosotros nos vemos al público, y sales adelante, y como vengan, ¿no? Yo creo que fue lo que pensó Rosalito, porque así nos los comentó Juan y Oscar, que a ver, ella dijo, para adelante, o sea, no le sacateó al tema, ¿no? Entonces, no sé si se produce, de verdad, porque es toda una mija de su base. ¡Eso! Buenas noches, aquí a la derecha, yo te preguntaba para Rosalito, acá, Rosalito. ¿Yo? Sí, ¿estás consciente del papel de lo que es tu hija esta noche? Pocas personas demuestran ese profesionalismo, esa disciplina, y sobre todo, esa vocación. Sé que la educaron muy bien para ser una gran artista, pero ¿están conscientes del papel que se ha ganado su hija en estos días? Es muy impresionante, es verdaderamente sorprendente, insospechado. Pero yo nunca podría haberme imaginado, yo en mis 43 años de carrera, Manuel, con sus casi 40 años de carrera, yo no creo que fuéramos capaces de hacer esto. Yo he visto a Manuel dar concierto, incluso lo vimos juntos hace poco tiempo. Cuando él tenía COVID y tenía una tos impresionante, o sea, ese día no le salió positivo porque era la prueba rápida, pero el show era dentro de dos horas, cuando él empezó a toser sin parar. Este, el show debía continuar, no vas a cancelar un show como dos horas antes, porque la gente ya llegó incluso al lugar del show. Pero, punto y aparte de eso, lo que vimos hoy con Lucero Mijares es, creo yo, que ha puesto la vara demasiado alta. Yo creo que ha puesto el ejemplo en este teatro de algo muy impactante. Yo pienso que de aquí en adelante, pues habrá muchos artistas o actores que dirán, no puedo parar, no puedo dejar de hacer la función o la telenovela o la grabación o el show. Si la niña pudo. Porque si la niña pudo, además siendo una debutante, es una mujercita novata, es la primera vez en su vida que hace teatro, ha podido presentarse con nosotros en grandes escenarios como el del auditorio, pero tal vez tres o cuatro veces cantando un par de canciones. Al final, pues con nosotros a un lado, que de alguna manera tratas como de cobijar y cualquier cosita, es como, ¡ay, yo te detengo! Aquí es la primera vez que ella está en un escenario por sí misma, cobijada con esta compañía impresionante de actores y cantantes, que verdaderamente han sido con ella unos ángeles. Con esta producción y esta visión de Juan Torres, ha sido un equipo impresionante detrás y allá atrás y desde la taquilla hasta todos los que pisan el escenario, pero sí realmente es un ejemplo a seguir. Yo creo que hoy nos ha despertado una admiración impresionante. Creo que esa vocación es la que muchas personas, incluso a edades adultas, muy adultas, no saben y no han encontrado en su vida y ella nos ha demostrado que lo que más ama es hacer esto. Es una mujercita tan valiente, tan fuerte, tan plantada, con esa tenacidad, esas ganas. Y ella comentó el día que se fracturó, dijo, yo no voy a dejar plantada a la gente que ya está aquí y todas las personas que dependen de esta obra, que viven de esto y que están entregando su alma y su corazón desde hace muchos meses, yo no quiero suspender, yo le quiero pedir al doctor que me dé permiso de no suspender, de no quedarme seis semanas en la casa y poder dar la función como sea y como se pueda. Este carrito lo empezó a usar hoy. O sea, ayer Manuel le compró el carrito, ya era de noche, no lo pudo ni probar y hoy lo empezó a probar aquí. Y realmente a mí me emociona mucho verla salir con sus muletas. Yo sé lo que ella está sufriendo porque la veo, la vemos, Manuel y yo, en el día a día, que pues han pasado 48 horas de que se accidentó y yo digo, ya le duele todo, ya le duele aquí con las muletas, ya le duele el tríceps, ya le duele... O sea, creo que está superando una prueba que yo no sé por qué se la mandaron, seguramente por algo bueno y creo que este es un gran augurio para el comienzo de su carrera. Creo que vamos a recordar esta anécdota para toda la vida. Y así como las grandes estrellas del mundo artístico tienen grandes anécdotas en sus comienzos, creo que esta es una gran anécdota que pues no te merecías, pero que realmente todos te aplaudimos y que creo que hoy la pobre ya está... Ahí pasó, ya está molida. Desde temprano estaba cansada, pero ella está muy consciente de lo que está haciendo y realmente te felicitamos todos y ese aplauso de pie creo que va a perdurar. Fue el mejor premio, ¿no? No, no, fue el mejor. O sea, el mejor. Me encantó. Yo creo que de todos estos... Bueno, de estos dos fines de semana, este fue el mejor. ¡Olé! Digo, no sé si fue por la maldita aliciada, pero pues hubo gran aplauso, lo cual agradezco mucho. ¡Vamos! Y pues espero se vuelva a repetir este aplauso, oye. Porque está duro, está duro esto. No quiero imaginarte como mamá la angustia que viste estas dos horas al ver a tu hija luego del escenario y pensaba que en cualquier momento podría, no sé, caerse. Sí, caerse. Sí. ¿Cómo lo dijiste? Y también, pues, tú no hubieras dicho que sí, pero tú como mamá pudiste haber dicho no, me distece a la nación. ¿Qué te motivó a decirle, pa, a tu odio, porque sé que ahora en tu momento tú hubieras hecho tan bien? Lo hablamos, Manuel y yo, Juan lo habló con nosotros, lo hablamos con los doctores y los doctores fueron los que le dieron el permiso y la autorización y le dijeron, no hay ninguna contraindicación, solamente no apoyes el pie, manténlo sin apoyar. Que hoy valió. Hoy valió. Hoy valió. Te vi que lo apoyaste cuando te sentaste. Y cuando... Porque... Pues es un poco incómodo. Perdón, no, perdón por interrumpir. Bye. No, 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 no. Ahorita continúas. Yo creo que el ver el ímpetu y las ganas de ella y el que los doctores hayan dicho, oye, no pasa nada, o sea, realmente está en sus manos, es una decisión más física y mental de ella, porque no hay contraindicación para su salud. Y bueno, pues, ¿qué le puedes decir a un hijo cuando está pidiendo permiso para hacer algo bien hecho y para hacer algo con amor y con entrega y con mucho esfuerzo? Y la verdad, con mucho sacrificio. Sí, estoy empapada en sudor de los nervios de estar labiando en el carrito. Y la verdad, con mucho esfuerzo y con mucho esfuerzo y con mucho esfuerzo. Cuidándole el coche, las muletas cuando había que hacerlo, ver la salida. De veras que sí. A mí me trabamos todos. Se nos ha robado el corazón, porque está haciendo con todas las llámese público a quien le debe muchísimo porque lo han recibido de una manera impresionante y es que no hay palabras para agradecer. Y con toda esta compañía, con todo este equipo, con su productor, con todas las personas que hacen posible que ella esté cumpliendo este sueño y dice, pues ahora que lo cumplo ya no me puedo bajar. Ha sido increíble y pues gracias por darnos ese ejemplo y por darnos esta oportunidad de verte haciendo esto. Esta es una noche única y muy mágica y gracias al mago por dejarnos ver esto. Acá. Pues la verdad es que no. Cuando estaba, les voy a contar algo que espero... Que espero no lo cuenten. Que espero no salga de aquí. Espero sea adecuado. ¿Adecuado? A ver, pues cuéntalo ya. Según yo no es nada malo. Pero bueno. La amo. Este, cuando estaba en el hospital y ya llegaron a decirme que rompiste el tobillo, yo le dije al querido productor, oye, ¿y por qué no llaman a otra? Pues hay muchísimas que lo pueden hacer, ¿no? ¿No? Porque el mago se hizo para ti. Toma. Y ahí me cayó el 20 y dije si el doctor me deja, esto debe continuar por lo más adolorida que esté, por lo menos que haya descansado, por el terrible día que esté teniendo, pues el show debe continuar, ¿no? Y todas estas personas que están contratadas en este lugar, pues me atrevo a decirlo y seré lo más con esta posible, pero pues pues sí, si no estoy yo, pues como que no, pues no hay obra. pues no hay obra, como que repito, esto, esto me lo ha dicho Juan muchas veces, que la obra se hizo para mí, entonces pues creo que queda muy difícil cancelar seis, siete semanas, pues porque se acaba el mago para siempre, porque pues ni modo que seis semanas paremos y pues venimos un ratito más y ya nos vamos. pero pues así seguida con mi carrito, mis muletas, teniendo muchísimo cuidado, la única condición, entre comillas, que me pusieron era que no apoyé el pie, en la escena con mi tía Ema rompí la regla y fue un error total, porque pues llevo dos días de haberme roto el pie y pues ya apoyé cuando me lo veía. ¿Pero fue un ratito? Pero pues sí, la verdad es que no, bueno, yo por mi parte pues yo no no voy a dejar que esto se acabe, se detenga, digo, ya el señor productor pues ya él elegirá, ¿no? Si ya había algún peligro pues ya irá y eso agradezco muchísimo porque pues Juan, en cualquier cosita que él o yo dudamos pues no se hace y con la pena. Después tendré que platicar unas cositas contigo, pero pues el show tiene que seguir, repito. Muchas felicidades y de verdad dicen que representar el escenario es de muchísima suerte. Entonces, bueno, pues qué más se puede hablar de esto. Me gustaría saber en cuestiones técnicas, médicas, qué te dijeron, qué va a suceder con respecto a si va evolucionando su bien de acuerdo a los cuidados que tenga que tener en casa y en el escenario. pues obviamente tengo que tener muchísimo cuidado a lo largo de estos días pues porque tengo que, bueno, cuando pueda reposar mucho porque la fractura, bueno, la fractura del 22% si llegaba al 25% pues ya me tenían que operar. Afortunadamente pues no pasó y entonces pues estarme cuidando mucho, mucho hielo, tener el pie por así que en alto y pues pues sí, la verdad es que cuando puedo estar en reposo pues estarlo, ¿no? Y a mí te voy a decir una verdad que me cuesta mucho trabajo estar en reposo porque pues siempre quiero estar con mis perros pero pues los perros me saltan a la pierna entonces está imposible y pues como que siempre estoy pues intentando hacer cosas bastante activas pero pues en este caso no se va a poder en una semana me ponen me ponen otro yeso y pues así seguiremos con los cuidados voy a decir que bañarme fue una odisea pues porque al ser el primer día estuvo horrible pero pues tuve toda la ayuda de mi madre querida hubo un momento en el que se fue yo estaba la mamá nada más fui por la toalla fui por la toalla y por las muletas y pues ya regresó me ayudó a salir y la verdad es que pues tengo que agradecer mucho a mi mamá en estos días y a ti también a los cuatro pues porque me han cuidado muchísimo mi mamá en la parte tres pues mi mamá me ha cuidado más en la parte materna pues sí por ser mamá pues física exactamente pero pues sé que todos todos están ahí ahí de corazón conmigo y con todo el apoyo para que tenga una pronta recuperación muchas gracias por acompañarnos gracias chicos gracias por el apoyo gracias a todos gracias muchas gracias un año más hay con tanto amor el poeta del pueblo es recordado siempre con tanto amor por todo su público por toda la gente que lo que lo conocimos y por las que no lo conocimos o sí bueno yo sí los que no la conocieron lo conocieron un hombre muy admirado muy querido y bueno pues recordándolo siempre a través de sus canciones que afortunadamente dejó un legado increíble muchas gracias mis amores gracias gracias a todos